Y se te pierda la noche a ti, en mi casa, como todo es en mi casa, a veces en la chica y en mi casa, y a basuras, y hablo de la precariedad. ¡Un, dos, tres, un, cuatro! ¡Un, dos, tres, un, dos! 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 Un, dos, tres, un, dos! ¡Un, 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 dos, tres, un, dos! ¡Gracias!